Hola amigos de Johanser Topps, en este video vamos a ver como los personajes de Top Gun han cambiado luego de 35 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 1986 y como lucen ahora en 2021, no olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así lo hacen en 2021 los personajes de Top Gun 15. Val Kilmer Val Kilmer, conocido en la película como Tom Kassansky o Iceman, es un actor estadounidense que nació el 31 de diciembre de 1959, en la película tenía una personalidad extremadamente arrogante y era conocido por su gran ego, hoy en día tiene 61 años de edad y así es como luce. 14. Tom Cruise Tom Cruise, conocido en la película como Pete Mitchell o Maverick, es un actor y productor de cine estadounidense, en la película es un excelente piloto, pero tiene un estilo de vuelo peligroso e imprudente, y así es como luce actualmente a los 58 años de edad. 13. Barry Top, conocido en la película como Leonard Wolf o Wolfman, es un actor y director estadounidense que nació el 13 de febrero de 1963, en la película es un oficial de vuelo naval y se graduó de Top Gun, actualmente tiene 58 años de edad y así es como luce. 14. Tom Cruise, conocido en la película como Mike Metcalf o Viper, es un actor estadounidense que nació el 25 de agosto de 1933, en la película es un aviador naval e instructor en Top Gun, Viper es un viejo amigo del padre de Maverick, también es un veterano de la guerra de Vietnam que voló Mcdonald Douglas F-4 Phantom 2 junto a Duke, y así es como luce actualmente a los 87 años de edad. 14. Rick Rosovic, conocido en la película como Ron Kerner o Slider, es un actor estadounidense que nació el 28 de agosto de 1957, y en la película es el oficial de intercepción del radar de Iceman, tiene una personalidad bastante arrogante, similar a Iceman. 15. Actualmente tiene 63 años de edad y así es como luce. 15. Anthony Edwards, conocido en la película como Nate Bradshaw o Goose, es un actor y director de televisión estadounidense, nacido el 19 de julio de 1962, en la película era un oficial de vuelo naval, tenía 4 años cuando su padre perdió la vida, y así es como luce actualmente a los 58 años de edad. 9. Meg Ryan, Meg Ryan, interpretó a Carol Bradshaw, quien era la esposa de Goose. Carol y Nick tuvieron un hijo, llamado Bradley, que tenía 4 años en el momento de la pérdida de su padre. Hoy en día tiene 59 años de edad y así es como luce. 8. Whip Havley, conocido en la película como Rick Neven o simplemente como Hollywood, es un actor estadounidense y ex asesor financiero, que nació el 17 de mayo de 1957, y en la película es un aviador naval, su oficial de intercepción de radar es Wolfman. Así es como luce en la actualidad a los 63 años de edad. 9. Michael Ironside, interpretó a Rick Herley o Jester, es un actor canadiense que nació el 12 de febrero de 1950, en la película tanto él como Viper entrenaron a Maverick, Goose, Iceman, Slider, Hollywood y Wolfman. Durante su tiempo en Top Gun. Y así es como luce el dolmín de los 61 años de edad. 9. Claren Gilear Jr. Claren Gilear Jr., conocido en la película como Marcus Williams o Sandown, es un actor y escritor estadounidense, que nació el 24 de diciembre de 1955, en la película se le ve por primera vez en el bar cuando Maverick y Goose decantan a Charlie, cantó brevemente en solitario a Charlie, con el talento adecuado. Así es como luce en la actualidad a los 65 años de edad. 5. James Tolkan James Tolkan interpretó a Tom Stinger Jordan, quien era el oficial al mando de Maverick, Goose y Cougar. Al comienzo de la película, él está en la sala de radar verificando que despeguen y aterricen en la cubierta del barco. En la actualidad tiene 89 años de edad y así es como luce. Número 4. John Stokkel John Stokkel interpretó a Bill Cougar Cortell, quien es el compañero de ala de Maverick, mientras está en el aire y durante su último enfrentamiento juntos, un M.I.G. adquiere un bloqueo de misiles en su avión. Y así es como luce actualmente a los 60 años de edad. Número 3. Tim Robbins Tim Robbins, conocido en la película como Sam Wells o Merlin, es un actor y director estadounidense, quien nació el 16 de octubre de 1958, y en la película es el oficial de intercepción del radar de Cougar. Hoy en día tiene 62 años de edad y así es como luce. Número 2. Kelly McGillis Kelly McGillis, conocida en la película como Charlotte Blackwood o Charlie, es una actriz estadounidense, quien nació el 9 de julio de 1957. En la película es una contratista civil en Top Gun, y el interés amoroso de Maverick, cada pocas semanas se encontraría con 10 y 20 nuevos pilotos. Actualmente tiene 63 años de edad y así es como luce. Número 1. Doug Stroud Doug Stroud interpretó al jefe de Aire Johnson, quien es el controlador de tráfico aéreo de Top Gun. Odia a Maverick por tocar la torre, lo que le hace derramar su café en su uniforme. Y así es como luce el dolmín de los 83 años de edad. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.